Música Bienvenidos un día más al canal de Dibujando Patrones Hoy os traigo dos tutoriales en uno Uno para hacernos esta blusita que es muy mona, la he sacado de la web de Vera Venus donde podemos descargarnos además patrones gratuitos vintage que son preciosos y otro donde paso a paso vamos a aprender a hacernos este tipo de cuellos postizos que se ponen en una blusa, en un vestido o en todo lo que nosotros queramos hacer Espero que os guste muchísimo, que aprendáis y nos vemos la semana que viene aquí en Dibujando Patrones Hasta la semana que viene El coso conmigo que empezamos hoy se basa en este patrón Es una blusa vintage, muy bonita, es muy fácil Simplemente tiene pinzas de ajuste delante y detrás y una manga japonesa Es un patrón que he encontrado en la página web de Vera Venus Es una página web de la que me he enamorado Si os gusta el estilo vintage años 40, 50 como me gusta a mí Va a ser un lujo vuestra visita por la página de Vera Venus Es un blog de costura muy chulo con una inspiración vintage fantástica que me encanta Y además pone a nuestra disposición muchos patrones vintage gratuitos Que es lo más de lo más del mundo ¿Vale? Porque encima como ahora esto se ha puesto de moda Encontrar patrones vintage es horrible, es muy caro Muy, muy, muy caro Entonces, aquí en la página de Vera Venus Tenéis muchos patrones como este que tengo yo aquí ¿Veis? De la blusa Son patrones en PDF Nos los descargamos, nos los imprimimos Y podemos empezar uniendo las piezas ¿Veis? Como aquí en los cuadritos Cortamos y ya lo pasamos a nuestra tela ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues mirad, yo he preparado aquí la tela ¿Veis? He preparado una tela Que al ser así una blusa con inspiración japonesa Yo creo que va a ir muy bien Y he preparado otra tela blanca en contraste Porque le voy a poner un añadido En el cuello Que aquí en el patrón de Vera no viene Ella lo cose con estos holes aquí Con estos agujeritos aquí Pero mirad aquí, en esta parte de acá La cantidad de opciones que tenemos ¿Vale? Bien, entonces, lo primero Una vez preparada la tela Tal y cual nos viene en el patrón Voy a coger las piezas Las voy a recortar Y las voy a ir uniendo Una vez que ya lo tengamos bien unido Empezaremos a ponerlo en el patrón Y a cortar Una vez que ya tenemos aquí el patrón montado ¿Veis? Es como un puzzle Así, montamos las fresitas Este es súper fácil Porque además es bastante cuadrado Y es muy sencillo Para empezar, fantástico Luego, si queréis hacer esta forma aquí Esta lo acortáis Y si no, pues así la mantenéis ¿Vale? Importante Antes de pasar a ponerlo en la tela Medirnos Nos tenemos que medir El pecho El contorno del pecho La cintura Y también, bueno El escote Y un poquito la manga ¿Por qué? Pues porque evidentemente Aquí te dan las medidas ¿No? Las medidas que te da el patrón Pero nosotros quizá Lo tenemos que hacer más pequeño Y entonces tendremos que disminuir O a lo mejor incluso Meter un centímetro la pinza ¿Vale? Entonces Nos lo probamos Si decir que es amplia Pero si vemos que para nosotros Es demasiado amplia Meteremos aquí un poquito Incluso si vemos que es exagerado Tendríamos que mover Un centímetro esta pinza Y otra esta ¿Vale? Pero vamos Eso es muy importante Antes de pasarlo a la tela Así que nada Yo me voy a medir Y enseguida vuelvo A ver Cómo lo monto en la tela Este montaje es sencillísimo Sencillísimo Además Porque si os das cuenta Es todo Sobre Sobre Tela doblada Y ya está Así que nada Voy a ello Bueno Pues una vez cortado Estoy pasándole hilos flojos ¿Vale? Porque Bueno Aunque tenga aquí El margen De la costura Ya sabéis que yo siempre Lo corto un poquitito más De seguridad ¿Vale? Entonces nada Estoy pasándole hilos flojos Siempre consideraremos Que Tenemos que meternos Un centímetro Cuando ya Hagamos Enfrenta Enfrentemos el derecho Y la espalda ¿Vale? Vale Entonces ahora lo que os quería explicar Es que Tenemos que poner Las pinzas ¿Vale? Estas pinzas aquí Entonces ¿Qué hacemos? Pues mirad Vamos a sujetar El papel Porque es importante Que siempre Que esto no se mueva ¿Vale? Sobre la línea Lo sujetamos Así Así ¿Vale? Y lo que hacemos es que Vamos a doblar Por la marca ¿Vale? Lo dejaremos así ¿Vale? Dobladito por la marca Sujetamos aquí Así Y entonces Pasaremos un hilo flojo Por aquí Haremos lo mismo En el otro lado Lo mismo y lo mismo ¿Vale? Y tendremos en cuenta Que la flecha de aquí No sé si la podéis ver bien Esta flechita de aquí Siempre va Hacia la parte de fuera Es decir La pinza La doblaremos Hacia la parte de fuera No al centro ¿Vale? Hacia afuera Y nada Eso es lo que os quería explicar Yo voy a seguir pasando Hilos flojos ¿Vale? Para que todo me quede bien marcado Para darle un toque distinto A nuestra blusa Le vamos a poner un cuello Un cuello en contraste ¿Vale? Entonces El cuello que yo he elegido Es de esos cuellos Que se llaman Cuellos bebé Cuellos eto También lo podéis encontrar ¿No? Entonces Este tipo de cuellos Son unos cuellos bajos Son cuellos postizos ¿Vale? Que no levantan Y que se pegan Digamos Se pegan Encima del cuello De la prenda Que estemos haciendo He visto diferentes maneras De montar Y de diseñar Este cuello ¿Vale? Hay algunas que montan el hombro Otros que separan el hombro Y rebajan un poquito de cuello Yo os voy a enseñar La manera que a mí Me parece Que queda mejor Y que ajusta mejor En la blusa ¿Vale? Entonces Para ello Cogemos el patrón Es verdad Que en esta blusa Que estamos haciendo De Vera Venus Es un poquito Más Complicado Digámoslo así Porque Bueno Pues no es una blusa Que asienta en el hombro Y no es una blusa Con manga Y en fin Tiene un diseño Ya concreto Pero si nosotros lo hacemos Con nuestros propios patrones Pues va a ser Chupado 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 Entonces Lo primero que he hecho Para que quede bien Es meterle el centímetro De costura Que tiene el patrón Hacia adentro Y vamos a pegar Esto El cuello Aquí Lo vamos a pegar Lo vamos a unir Justo a ras ¿Vale? ¿Qué hacemos? Para ayudarnos Pues ponemos cinta No la pegamos mucho Para que luego La podamos levantar ¿Vale? Si nos apañamos Con un alfiler Pues mejor Pero si no Ponemos un poquito De cinta Bien Y así ya se mantiene Sin mover Y lo que hacemos Es ir abriendo ¿Vale? Ir abriendo 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 Un centímetro Entonces Cogemos Vamos a ver Marcamos nuestro hombro Eso es Y le damos Un centímetro Así Hasta aquí Un centímetro ¿Veis? Siempre en el hombro Vamos aumentando Hacia el hombro Y lo separamos ¿Vale? Lo dejamos así separado Eso es ¿Y qué vamos a hacer? Pues ayudarnos también Con un poquito de cinta Para que no se nos muera Vale Y lo pegamos Vale Una vez que ya tenemos La cinta Pegada Y sujetito Pues cogemos un trocito De papel de seda Así lo ponemos ¿Veis? Que queda así la marca Que se vea evidente La marca ¿Vale? Y vamos a trazar Con cuidado Esta marca De aquí Lo marcamos Tal cual Ahora os diré Lo que hay que hacer Con esto Muy importante también Marcar aquí La línea De la costura Es súper importante Ahora vais a ver Por qué Bien Y lo cogemos Cogemos nuestro papel De seda Y lo que vamos a hacer Es Bajar aquí Un centímetro Y aquí Otro centímetro Ojo Que aquí tenemos Un poquito De margen De costura Entonces Cogemos Nuestra Regla Le restamos El medio centímetro Que hay aquí Y un centímetro Mirad aquí Aquí En este lado ¿Vale? Entonces Aquí Vale Y en el otro lado Hacemos exactamente Lo mismo A ver Con cuidado Vamos a mantener La línea Vale Y bajamos Igual 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 Un centímetro Medio centímetro Y un centímetro Y Hacemos la marca Muy bien Y ahora De aquí Hasta aquí En disminución Trazamos una línea En disminución Digamos Que yo me voy acercando Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Más Aquí ¿Vale? Bajo La curva En paralelo Así En disminución ¿Vale? Así Y En este lado Igual Igual En disminución Mantenemos aquí Por aquí Con cuidadito Porque se nos va Se nos va A la línea Si tenemos Regla curva Mejor ¿Vale? Y así En disminución ¿Veis? Aquí queda pegado Aquí en esta línea Queda pegado Pegado ¿Veis? Así Menos Y aquí Ampliado Fenomenal Y ahora Una vez que ya tenemos esto Lo que hacemos es dibujar Qué forma Queremos nosotros Darle A nuestro cuello Entonces Vamos a mantener aquí Esta línea Así Hacia abajo Vamos a darle todo Hacia abajo La línea de patrón Digamos de media espalda Y aquí Igual La línea Del Medio Delantero Bien Y ya a partir de aquí Con estas líneas trazadas Aquí y aquí Ya le podemos dar forma A nuestro cuello ¿Cómo? Pues mire Mira Podemos Bajando un poquito Por aquí Darle forma curva Que sería bebé O mantener la línea recta Un poquito metida Hacia adentro O lo que queramos Lo que queramos La forma que nosotros Quieramos hacerlo Más alto Más bajo Más grande Más Esa forma La que nosotros Quieramos darle Lo importante es Mantener La forma Que le vamos a dar Para montarlo En la blusa ¿Vale? Incluso aquí Pues también lo podemos Más hacia acá O más hacia acá O más dentro O más fuera Eso ya lo que nosotros Quieramos Yo lo que voy a hacer Es uno recto Entonces Recto Que baje de aquí De esta línea De aquí Que es nuestra línea De montaje Esta que hemos dado Va a bajar 7 centímetros ¿Vale? 7 Entonces yo marco 7 Y lo voy a hacer Ya os digo Recto Recto Y voy marcando 7 centímetros Para ir dándole La misma forma Todo alrededor Eso es Así Aquí Otro 7 Aquí Así Otro 7 Y detrás igual Otro 7 Ojo Que si queréis Le podéis dar Menos Menos Altura Por detrás También Eso ya Cada uno Y yo ahora Lo que voy haciendo Es unir los puntos Yo los voy uniendo Dándole forma Y ahora Una vez que llegamos A la parte de adelante Yo Trazo Igual Uno de los puntos Pero no lo quiero Justo a ras Yo no lo quiero Que me de aquí 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 No quiero ¿Vale? Yo lo que quiero Es que se me meta Un poco hacia acá Entonces Yo cojo Le doy así Mi forma La que yo quiera Y En pico Que no queréis en pico Que lo queréis curvo Pues hacéis así un bebé Pum Y lo mantenéis Una vez que ya lo tenemos Lo recortamos Una vez con el cuello ya cortado Marcamos delantero o espalda Para que lo tengamos claro No nos confundamos En ningún momento Y vamos a probar Que tal le queda A la blusa Cogemos Como referencia La costura Y aplicamos Esta marca Que ya hemos dibujado ¿Eh? Así Respetando por supuesto El margen de costura Que le hemos dado al cuello Bien Lo montamos Así Para ver también tamaños ¿Eh? Que quede a nuestro centro Donde nosotros lo queramos Y La espalda igual Una vez que nos cercioramos De que el cuello queda Como nosotros queremos Lo pasamos a la tela Vamos a aplicarlo a la tela Para ello necesitamos Como veis Muy poquita tela Yo he cogido un trocito Que tenía un retal Blanco Para hacerlo en contraste Estos son apenas 25 centímetros ¿Vale? Cojo 25 centímetros Doblo la tela ¿Eh? No aplico doblez Pero voy a hacer Como necesito cuatro piezas Voy a hacer dos y dos ¿Eh? Con la tela doblada Entonces Lo coloco Respetando la dirección del hilo Si puedo planchar la tela antes Mejor Y Dibujo Y corto Mis cuatro piezas Además Necesito de entretela Dos Porque van En el lado derecho Dos piezas Y entre tela en medio Y en el lado izquierdo igual Entonces nada Hago como siempre Que voy a hacer unos patrones Sujeto bien Coloco bien Para que no se me vaya Pongo todos los alfileres Que haga falta Sujeto también bien la tela Para que quede igual Por delante y por detrás De todos los alfileres Que me hagan falta Yo Los pongo Exactamente Así Y cuando ya está todo Pues Lo dibujo Puedo hacer Así Sacar dos y dos O cojo la tela La vuelvo a doblar Así Así Con margen de costura suficiente Así un trocito La vuelvo a doblar Sujeto bien las telas Para que no se mueva Absolutamente nada Porque en cuanto se mueva Ya no casan Y ya no quedan bien Ya no quedan simétricas Y ahora Ya que lo tengo todo bien sujeto Trazo el dibujo Trazo el dibujo Vale Una vez que tengo ya trazado el dibujo Voy a levantar Y antes de nada Voy a repasar Todo el trazo Con alfileres Pero con alfileres De los que no tienen cabeza ¿Para qué? Para que se me quede bien la marca Y yo lo pueda planchar Entonces Cojo mis alfileres Y Voy poniendo Todos los que me hagan falta Y antes de irme de aquí Voy a volver a montar el cuello ¿Vale? Y a marcar las líneas De la costura ¿Veis aquí? La costura lateral La costura que une Pieza de delante Y de detrás Entonces Aquí también Marco una línea Y La sujeto Para que me dé La marca Con el alfiler Y ahora Hacemos lo que hacemos siempre Plancharlo Y recortar Una vez que ya lo tenemos cortado ¿Veis cómo se quedan las marcas? Como siempre os enseño Con el alfiler Al tenerlo planchado ¿Veis? Separamos Porque vamos a tener que enfrentar Derecho con derecho Y Las dejamos aquí Un momentito aparte Porque vamos a cortar La entretela De entretela Necesitamos Solamente Dos trozos Entonces Hacemos lo mismo Aplicamos Y Cortamos Bueno Y una vez que ya lo tenemos Cortado Con la entretela La entretela La cortamos siempre al ras Siempre Siempre al ras Bueno Pues una vez que ya lo tenemos recortado Vamos a pegarla Sobre la parte que va a quedar Hacia afuera Vista Cogemos nuestro cuello Siendo esta la parte que va a quedar Hacia afuera Y sobre el revés Aplicamos la entretela Vamos a Marcarla aquí Por donde van Las costuras Que es por donde va El alfiler Lo sujetamos un poquito Ahora al pasarlo a la plancha Evidentemente se quita Así Sujetamos solo un poquito Para que no se nos mueva Porque Es importante que Se mantenga Respetando las marcas Y una vez que ya lo tenemos todo Pasamos a la plancha Como pegamos la entretela Ya sabéis Plancha muy caliente Toques Y va por cero Ya que tengo la entretela pegada No os he dicho Es entretela de la fina De la termofijable Pero de la fina ¿Vale? ¿Veis? Marcamos aquí Como veis Dejado marcado El punto de la costura ¿Y qué hacemos? Pues cogemos la otra pieza Y enfrentamos los derechos Al tener la entretela Tenemos aquí la marca detrás Y lo vamos uniendo Y ahora que ya lo tenemos cosido Lo que vamos a hacer es Cortar al máximo Ver por dónde tenemos que hacer piquetes En las partes curvas Para que nos quede bien Le daremos la vuelta Y lo plancharemos Ya lo tengo recortado Aquí incluso le he dado Le he dado la vuelta ¿Vale? Veis que he dejado aquí Muy poquito margen Aquí todavía bastante Porque lo tenemos que montar Y un pequeño truco Para que queden mejor las esquinas Cogemos los picos Mira esto que queda así en pico Y cortamos un poquito así ¡Pum! Así Un pequeño triangulito Para que al darle la vuelta Siente mejor Así Quitamos como el exceso ¿Vale? Y entonces ya podemos darle la vuelta Damos toda la vuelta Si tenemos un saca esquinas Lo usamos ¿Veis? Para que queden perfectas Y cuanto menos tela nos quede aquí Pues más pico nos quedará Vamos Más perfecto nos quedará Así el otro lado Y esto Si lo sacamos Pues nos queda Mucho mejor ¿Veis? Así Que no tenéis de esto Pues un boli Unas tijeras Algo así ¡Perfecto! Ahora ya Planchamos Y Vemos a ver Cómo podemos montar Todo esto Montar Este tipo de cuellos Es bastante sencillo Se montan tal cual Con la prenda del derecho ¿Veis? Con la parte exterior hacia afuera Tal y como queremos que nos quede Así Y lo ponemos todo por encima Queda así todo montado Y ahora ya solamente le falta Coser por aquí Y por aquí Más adelante Esto de aquí Será rematado Con una cinta al bies O con una vista Según hayamos cortado nosotros O incluso Con una cinta de remate En fin Lo que nosotros Tengamos preparado Para hacer el remate Final Pero esto ya Lo pondremos después Para que nos quede así Montadito Una vez que ya lo tenemos Aquí todo cosido ¿Veis? Así y bien recortado ¿Eh? Muy importante Lo vuelvo a decir Todo por igual Para que nos quede limpito Le quitamos todos los hilos Mirad aquí Estos hilos flojos Los hemos hecho Todo Lo dejamos limpio 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 ¿Vale? Limpito Y ahora lo que hacemos Es ir poniendo La cinta del bies Mirad Así como se pone siempre Pues así Así y así Todo alrededor ¿Eh? Para que luego Lo podamos coser Y nos lo traigamos Todo para adentro ¿Vale? Y el cuello Nos quedará Pues una vez bien planchado ¿Vale? Nos quedará así La vista La vista se pondrá Evidentemente también A las partes Donde no tienen Cuello Y entonces Igualmente Nos quedará todo Así ¿Eh? Nos baja el escote Y todo Lo hacemos como siempre ¿Eh? Enfrentamos Derecho con derecho Y lo vamos ajustando Lo bueno que tiene el bies Es que se ajusta bien A las partes curvas ¿Eh? ¿Veis? Yo aquí ya lo tengo Medio montado Con los alfileres Y simplemente Pues nada Lo ponemos así Respetando la línea Para que nos quede dentro Que lo bueno aquí también Es que como tenemos El cuello Ya cosido Pues la marca es evidente Que es la costura Y así lo vamos poniendo Que vemos que Llega a zonas curvas Pues tenemos un poquito Más de cuidado Adaptamos bien ¿Eh? Porque luego Al girar Nos tiene que quedar Bien estirado Y nada Y así lo vamos haciendo todo Bueno y una vez Que ya lo tenemos todo Pues vamos a coser por aquí Como hacemos siempre Con muchísimo cuidado Para que no se vea la costura Lo más pegadita que podamos Y de tal manera Que nos quede bien pulidito El cuello Y todo el escote Pues nada Una vez Cosido ¿Veis? Así queda ¿Veis? Por aquí Queda así Todo, todo pegadito Lo más pegadito que podamos Y lo vamos dejando limpito Y toca plancha Toca plancha Para que asiente bien el cuello ¿Eh? Para quitarle todas las marcas Que hemos hecho Y sobre todo eso Para que venga bien Al sitio Donde tiene que ir ¿No? Porque tiene tendencia Evidentemente Si no Pues de moverse Y coger vuelo Puede pasar ¿Vale? Y una vez hecho eso Pues ya comenzamos A poner bies A todo A todas partes Vamos a cerrar aquí La lágrima esta De tal manera Que esto nos quede así Limpito también ¿Eh? Así Así cerradito Y nada Seguimos decorando Un poquito nuestra blusa Y aquí tenemos ya La blusa Totalmente acabada La he planchado Y le he colocado Al cuello Le he puesto al final Lo adorno solamente En la parte de abajo Por una sencilla razón Y es que Al ser esta tela Tan fina Tan fluida Resultaba demasiado tieso El bies Eso a veces pasa también ¿Eh? Que vais a poner una vista Y no encaja Entonces Nada Lo desmonté Y le hice un pequeño bajo Así muy pequeñito Y le da muchísimo mejor Caída a la manga Porque quedaba así como Como voleada Entonces eso No queda bonito No era el juego Que nosotros queremos dar A veces sí A veces sí que queremos dar ese juego ¿No? Con un volante y demás Pero ahora no Entonces bueno Y entonces ya Solamente aquí el remate Por la parte de abajo Para que hacerla Un poquito más graciosa Y por detrás Pues también Aquí la lagrimilla ¿Eh? Y una cuerdecita Así He montado también ¿Eh? Para que nos la podamos atar Para que nos la podamos poner Entonces Una Una blusita Que en principio era Sencillita Sencillita Pues nos ha quedado De lo más mono Para el verano Perfecto La combinamos Y Vamos tan fresquitas Gracias